Hola, mi nombre es David Reinares Lara, profesional de ciberseguridad con más de 13 años de experiencia. En este vídeo vamos a ver la importancia de la ciberseguridad. El concepto de ciberseguridad nació con la necesidad de las compañías de proteger sus sistemas informáticos y ataques maliciosos que podrían comprometer su correcto funcionamiento y hacer un uso indebido de la información, buscando generamiento en beneficio económico, grupos cibercriminales. Su objetivo no solamente es aplicar diferentes sistemas de seguridad con el fin de prevenir y o contrarrestar dichos ataques, sino que también es educar a los usuarios como cómo evitar riesgos innecesarios. Yendo más allá, la empresa Kaspersky define la ciberseguridad como la práctica que tiene como objetivo defender los ordenadores, servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes y datos frente a ataques maliciosos. Esta definición deja claro que la ciberseguridad no es sólo una práctica limitada a asegurar los equipos informáticos, sino a cualquier dispositivo o sistema que pueda estar conectado a internet o hacia cualquier material de valor almacenado. A su vez, el Centro Criptológico Nacional de España denomina ciberseguridad al conjunto de actuaciones orientadas a asegurar en la medida de posible las redes y sistemas que constituyen el ciberespacio, detectando y enfrentándose a intrusiones, detectando, reaccionando y recuperándose de incidentes, preservando la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. ¿Por qué es necesario en una organización una estrategia de ciberseguridad? Por un lado, tenemos la dependencia cada vez mayor de las organizaciones a la infraestructura de red en sus procesos productivos. Es decir, cada vez más las empresas se digitalizan, tienen más procesos en sistemas de información, van creciendo sus sistemas de información, con lo cual su superficie de ataque es mucho mayor. Hay mayores números de vulnerabilidades, mayores maneras de que les puedan atacar, robar información. Por ello, es necesario. Además, el software malicioso cada vez más es una amenaza de primer nivel. Podemos ver, por ejemplo, ataques como NotPetya o WannaCry hace unos poquitos años, el daño tremendo que causaron a nivel mundial. Asimismo, cualquier negocio puede ser atacado por estas vías. No solo las grandes organizaciones, sino también las pequeñas organizaciones. De hecho, estas suelen ser un gran objetivo debido a que no tienen ciberseguridad, equipos de ciberseguridad o los que tienen son muy pequeños y limitados. Por otro lado, la existencia de casos conocidos de gran impacto. Es decir, hace poco, en los últimos años, Facebook, Marriott, Equifax, Merck, etc., un gran número de compañías han sido atacadas. Y el número cada vez va creciendo más. Asimismo, el cibercrimen se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Sobre todo, a partir del auge del negocio de Cybercrime as a Service. Es decir, intermediarios con un gran conocimiento técnico que crean servicios, por ejemplo, malwares que pueden ser adaptados, proponen, dan listas de correo, listas de tarjetas de crédito, etc. Ellos no ejecutan los ataques, sino que un tercero con menor número de conocimientos técnicos contrata estos servicios y él ejecuta el ataque. De tal manera que el número de atacantes puede crecer exponencialmente al no necesitar conocimientos tan grandes. Se estima, por ejemplo, que el coste del cibercrimen anual aumentará hasta los 6 billones de dólares en el año 2021. El cibercrimen se ha convertido en un asunto de gran relevancia, más aún si tenemos en cuenta el peligro añadido que conlleva una disrupción en sistemas pertenecientes a infraestructuras críticas como hospitales, bancos, distribución eléctrica, etc. Veamos qué aspectos tenemos que tener dentro de una estrategia de ciberseguridad. Por un lado, hay que elaborar políticas y procedimientos adecuados a la organización. En primer lugar, identificar los elementos más importantes para el proceso productivo, así como la manera en que los empleados interactúan con ellos. En este punto se deberían establecer una definición de ciberseguridad, objetivos basados en la identificación previa de activos a proteger y su importancia en la misma. Estas políticas se pueden dividir principalmente en tres ramas. Tenemos políticas de prevención, es decir, buscar, prevenir que nos puedan atacar, por ejemplo, control de acceso, identificación y autenticación, seguridad de comunicaciones, detección, lo que buscamos es que en caso de que nos ataquen podamos detectar que hemos sido atacados limitando el impacto del daño realizado, por ejemplo, mediante herramientas SIEM, sistemas de detección de intrusión, etc. Y recuperación, es decir, una vez detectado un incidente de seguridad mediante un control de detección, buscar cómo recuperarnos y minimizar el impacto, por ejemplo, mediante continuidad de negocio, el uso de copias de seguridad, etc. Organización de la seguridad. En todas las empresas se realizan una infinidad de tareas diferentes, algunas relacionadas con la línea de negocio principal y otras más enfocadas a mantenimiento, propiamente dicho, de la compañía y sus instalaciones. Por ello, es importante estructurar una red de personal responsable de la ciberseguridad en sus diferentes campos. Estos deberían ser designados por los directores de cada departamento y serán los encargados de proveer directrices claras sobre cómo llevar la ciberseguridad a su respectivo departamento. Asimismo, debe haber roles y responsabilidades en general a nivel corporativo. Las responsabilidades de seguridad deberían ser incluidas dentro de las inscripciones de los trabajos, tanto a nivel de la alta dirección hasta el último usuario de negocio. Por otro lado, hay que establecer una cultura de la ciberseguridad. Esto es vital para el mantenimiento y cumplimiento de las políticas. Por ejemplo, hay que aplicar y mejorar las políticas acordes a los cambios de la compañía, así como a los incidentes que hayan ocurrido, es decir, evolucionar y adaptarnos. Elaborar un plan de formación eficaz para los empleados, tanto formaciones técnicas para gente de TI ciberseguridad como formación y concienciación para otro tipo de usuarios, tanto responsables de negocio como usuarios finales. Se debe realizar un plan de concienciación continuo mediante diferentes acciones divulgativas y píldoras de información. Lo que se busca es el concepto de lluvia fina, que vaya cayendo de forma continua sin agobiar al usuario. Y además, el responsable de cada departamento se encargará de la implantación y supervisión de las políticas, realizar auditorías internas regulares, monitorizar recursos y sistemas utilizados e informar a sus empleados sobre los métodos de monitorización empleados por las empresas, más que nada para cumplimiento legal respecto de los trabajadores. Disponer de un plan de continuidad del negocio. En este plan se debe recoger y especificar los objetivos de recuperación en caso de disrupción del servicio, donde se incluya tanto una evaluación detallada de la criticidad de cada elemento que compone el sistema productivo, con el fin de establecer un orden de recuperación, una priorización. También se debe hacer un análisis de impacto y las consecuencias asociadas a un incidente en cada sistema con el fin de que podamos saber qué sistemas se deben recuperar antes, cuáles después y sobre todo en qué tiempo. Es decir, en horas, en días, en semanas... Hasta aquí este vídeo de introducción a la ciberseguridad. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede al curso en OpenWebinars. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!